Madrid, AP, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, dijo el lunes que quiere retirar los restos del fallecido dictador Francisco Franco de un polémico mausoleo para convertir el lugar en un monumento para la reconciliación. España no se puede permitir símbolos que separen a los españoles, dijo Sánchez en una entrevista con la televisora estatal TVE, añadiendo que quiere convertir el Valle de los Caídos en un memorial sobre la lucha contra el fascismo y para la reconciliación. Más de 33.000 personas que murieron durante la Guerra Civil Española, 1936 a 1939, están enterradas junto a los restos de Franco en el mausoleo neoclásico ubicado al noroeste de Madrid. El líder socialista presentó la propuesta durante su primera entrevista desde que asumió el cargo a principios de mes tras una moción de censura que derrocó al gobierno conservador de Mariano Rajoy. El Partido Popular de Rajoy condenó el franquismo pero había bloqueado los intentos previos de exhumar los restos del dictador. Los conservadores dijeron que quienes hacen campaña para excavar fosas comunes en el Valle de los Caídos y en otras partes del país estaban reabriendo un capítulo doloroso de la historia española, No es cuestión de abrir heridas, es cerrar heridas, dijo Sánchez durante la entrevista del lunes. Su gobierno trabajará para cumplir una resolución parlamentaria del año pasado que pedía desenterrar el cuerpo de Franco, entregarlo a su familia y convertir el Valle en un momento sobre la guerra civil. El PP, entonces en el gobierno, se abstuvo en la votación permitiendo la aprobación de decisión no vinculante en la Cámara Baja, pero no llevó a cabo las propuestas. Foto, F con una cruz de 150 metros 500 pies que puede verse a kilómetros, millas de distancia, Franco presentó el grandioso complejo del Valle de los Caídos como un símbolo de reconciliación nacional. Pero familiares de víctimas de la dictadura y activistas hicieron campaña en contra de esta propuesta porque en su construcción se empleó trabajo forzoso y porque mantiene en una posición privilegiada, junto al altar de la Basílica, la tumba del general que gobernó España hasta su muerte en 1975, algunos parientes presentaron demandas reclamando poder abrir los nichos de los que fueron enterrados allí sin el conocimiento o consentimiento de su familia. Pero el mal estado de los 33.847 cuerpos sepultados en el Valle de los Caídos ha supuesto un obstáculo, especialmente luego de que una investigación independiente determinó que las filtraciones de agua y humedades en capillas y criptas convirtieron Algunos de los nichos en pilas de huesos, la Fundación Francisco Franco, que recibe financiación estatal pese a algunos pedidos para que se suspenda, dijo que luchará en los juzgados contra cualquier intento de exhumar los restos de Franco. Una petición contra los planes de Sánchez publicada el domingo en Internet por la Fundación pidió la «no profanación» del Valle de los Caídos y el «respeto a los muertos». Hasta el lunes por la noche había recibido 24.000 firmas, en esta nota, España Pedro Sánchez Francisco Franco dictador.